Capítulo 7. El amanecer. Era un día como cualquier otro. Amanecía con la típica bruma de la punta de la montaña. Y como siempre, antes de que saliera el sol ya estaba el olor de leña, arepas y café. Conchita peleaba por su típico baño diario. Josefina la defendía. Luego se repartían entre todos los oficios de la casa. Josefina ya era la mayor, así que sobre sus hombros había más responsabilidades. Era como una madre sustituta. Estaba pendiente de todos y de que las cosas marcharan bien. Que los animales comieran. Ya era una niña de 15 años. Una mujercita. Los campesinos de las fincas vecinas la pretendían. Su largo cabello negro y su cara de muñeca llamaban mucho la atención. Misia Ercilia no le quitaba los ojos de encima. La cuidaba más que a las demás. La tenía siempre cerca. Había prohibido que volviera a los sembrados y la mantenía rezando, más que a todas. Una visita inesperada llegó a la casa. Era la prima de Misia Ercilia que vivía en el pueblo que estaba más al norte. Ella era una familiar acaudalada. Realmente solo era una mujer con una tienda de víveres, pero en un pueblo eso da estatus. Era Misia Leonor. Sus combinaciones eran mucho más bonitas que las de Misia Ercilia y tenía la piel más clara, se veía más joven. Aunque Josefina supo después que tenían la misma edad. Habló largo rato en la cocina de la mamá de Conchita. Dejó harina, azúcar, chocolate, dulces, arroz, un mercado enorme y como llegó se fue. Esa noche Misia Ercilia hizo un gran banquete. Todos estaban felices y fue cuando ella dio la gran noticia a Josefina. Mi hija, le conseguí trabajo. ¿Cómo así mamá? Contestó ella. Misia Ercilia sin parar de hablar y como queriendo no dejar espacio para que nadie opinara decía. Mamita es que mi comadre le está yendo muy bien. Tanto que la tienda ya parece un supermercado. Pero ella no está pudiendo con todo y obvio vino para ver si su merced mamita le podía ayudar. Mi hija se imagina, va a poder vivir en el pueblo como una reina solo por ir a ayudar a mi comadre en la tienda, digo, el supermercado. Josefina no entendía nada. Y don Maximino preguntó, mi hija, hablándole a su mujer. Pero la niña es muy chiquita todavía, esperemos un añito más. A lo que contestó Misia Ercilia. ¿Cuál joven? Ya hace rato es toda una mujer. Además así ayudaría un poco en la casa, que con lo que nosotros vendemos de lo que sacamos de las cosechas no está alcanzando para nada. Y pues ya está en edad de colaborar. La comadre me dice que además de darle comida a la vivienda, pues manda una vez al mes la chinita con el mercado. Así como hoy y esto nos alcanza por lo menos para 15 días. Miró a su hija Josefina, le abrió los ojos y le dijo, ¿Cierto, mija, que usted quiere ir? Para ese momento estaba sin creer en lo que estaba pasando. Conchita dice, ¿Pero por qué tiene que irse? Aquí ella ayuda mucho. Ella pasea las vacas, trae el agua, recoge los huevos y mamacita ha podido descansar. Ella nos hace la comida. ¿A quién la hará si ella se va? Pero en el fondo era un gesto desesperado por no dejar que su hermana se fuera. Y con lágrimas en los ojos mira a su papá y le dice, Papito, ¿Cierto que ella es muy útil aquí, cierto? A lo que él le contesta, pues, lo que diga su mamá. Mi silla Ercilia, feliz, se dirigió a la habitación de los niños y empezó a empacar en un costal las pocas pertenencias de Josefina mientras ella hablaba. Mija, aquí le meto las combinaciones más bonitas que tiene. El rosario, los trapitos para ya sabe qué, el sombrero de los domingos. Y mientras decía todo eso, Josefina estaba petrificada en una esquina de la habitación sin saber qué decir, sin protestar. Tenía la misma expresión que hacen los cerdos cuando los van a sacrificar. Que no se mueven, se quedan quietos. Y fue entonces cuando Conchita sin aguantar más gritó, Papacito, no deje que se vaya, por favor, no. Ella es como mi mamá chiquita, por favor. Lloraba y se le arrodilló, le agarraba la pierna. Eso hizo que los niños empezaran a llorar. Su padre tartamudeó y le preguntó a su esposa. Mija, ¿y por qué está empacándole los coroticos de una vez? ¿Acaso cuándo se va? Y ella contestó. Pues cuando amanezca viene la comadre por ella. Ya organizamos todo. A lo que contestó don Maximino. Pero por lo menos le hubiese consultado a la niña. Mira que hubiésemos preparado a los patojitos, vea cómo están. Miró a Conchita. La niña desesperada se le acercó a su mamá y se le arrodilló poniéndole las manos, suplicándole y diciéndole. Mamacita, no la mande a ningún lado. Yo trabajo más. Cultivamos más. Engordamos más los cerdos. Hacemos más trueques para que no se las lleven. Por favor, por favor. Pero mi siercilia levantó de un jalón a la niña de un brazo y firmemente dijo, Josefina se va y esta es mi última palabra. Aquí se hace lo que yo diga. Y ya es hora de que ella se gane la papa como hemos hecho todos. Y aquí no ha pasado nada y todos se acuestan a dormir. Y no quiero oír llantos ni nada. Y usted, Josefina, muévase pues empacando todo para que no se le quede nada. Josefina obedeció y miró con tristeza a Conchita. Sabía que todos sus hermanos, ella era la que más la iba a extrañar. Cuando ya estaban dormidos en sus catres, Josefina se acercó a Conchita y le dice, Mamita, salgamos un ratico. Conchita estaba despierta y de un salto ya estaba fuera de la casa aferrada su hermana. Las dos se fueron a la parte de atrás y Josefina le dijo, Mamita, yo vuelvo por usted. Trabajaré duro para poder llevármela. O le digo a mi sielo de honor que mande por usted y las dos trabajamos allá. Conchita la mira con lágrimas en los ojos y le dice, ¿Por qué tiene que ser así? No entiende que si su merced se va, yo me quedo sola. Josefina le contestó, No mamita, queda con papacito, mamacita y con nuestros hermanitos. Conchita contestó, Pero me quedo sin mi mamá chiquita. Dicho esto, las dos se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Conchita se apartó en un momento y le preguntó, ¿Por qué siempre las cosas aquí en la montaña tienen que ser tan duras? Josefina le contestó, Hay una cosa que uno no decide y toca dejar las en manos de Dios. Y otra vez retumbó en sus oídos esa palabra. Ese ser que cada vez que había sido algo injusto aparecía como un espectro a oscurecerlo todo. Llegó el amanecer y la comadre ya había llegado por la niña. Todos estaban esperando a la comadre. Ella llegó junto con otro hombre y al lomo de mula. El animal venía cargado de mercado que bajaron en la cocina. Eran muchas cosas. Los niños se pusieron felices con los dulces que venían empacados en papeles de colores. Un tarro con galletas que luego sería un juguete y muchas cosas más. Todos estaban contentos. Menos don Maximino y Conchita. Josefina estaba con la mirada perdida. Solo obedecía. Ni si a Leonor le decía que todo estaba bien. Todos abrazaron a Josefina menos Conchita. Cuando ya tenía que irse, Josefina se acercó a la niña y le preguntó, ¿Por qué no quieres despedirte? A lo que ella contestó. Porque decidí no despedirme. No entiendo por qué Dios tiene que decidir por nosotros. Sin embargo, le dio un abrazo fuerte a su mamá chiquita. Y se quedó viendo en la punta de la montaña cómo se alejaba. No se movió de ahí hasta que llegó la noche. Y ya su madre la obligó a entrar a la casa. Esa noche, ni siquiera se hincó cuando mamá Ercilia se le ordenó. Se fue rebelde a su catre a dormir. Gracias. 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 Gracias.